Es cantante de salsa, con tan solo 25 añitos, está próxima a convertirse en madre. Hoy vamos a conocer un poquito más de la vida de Brunella Torpoco. ¡Buenas! Qué lindo verte ahora acá, después de tiempo. Brunella Torpoco, para Estás en Todas. Vamos a conocer un poquito más cómo es ahora tu nueva faceta y también cómo vive Brunella Torpoco. ¿Puede ser? Claro que sí, vamos. Ahí donde la ven, Brunella, ya está por dar a luz, Brunelita, por favor, cuéntale a la gente. Ya me falta un mesecito y unos cuantos días. ¿Cómo quieres que sea el par natural, César? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya te has preparado? Mira, yo hice varias preguntas a la gente por el TikTok, por el Instagram, todo, pero la mayoría me dice parto natural porque es rápido y bueno, sabes, como si nada. Y tú quieres trabajar porque me has dicho por ahí que tú has trabajado hasta la semana pasada, creo. Así es, entonces yo he dicho, no, si voy a ser necesaria voy a tener que descansar, entonces no, yo quiero seguir trabajando. Obviamente que tengo que tener un tiempo para mi bebé, ¿no? Por los primeros meses, pero igualmente quiero recuperarme rápido para poder estar en actividad. Muy bien, vamos a hablar del baby también más adelante, pero quiero un poquito recorrer la cocina de Brunella porque, no sé, eres fan de la cocina, te gusta cocinar. Me encanta. ¿En serio? Me encanta cocinar. A ver, cuéntame, cuéntame. Ayer he comido unos ricos frejoles con seco y el día de hoy vamos a preparar unos tallarines. Bueno, ahí está. Ah, pero bien. Esa es la refri de una ama de casa. Claro. Leche, pura leche, leche de almendra, leche normal. Normal, normal. Acá, yogur. Yogurcito. ¿Te cuidas o no te cuidas? No, no mucho, me gusta comer bien. Cuando eres ordenada. Sí. Eres organizada. Sí, eso sí, ¿ah? ¿Te gusta el orden, la limpieza? Me gusta el orden, la limpieza. Soy, pero, soy virgo, pues, hermana. ¿Y tu novio cómo es? ¿Es ordenado o desordenado? Lo bueno que sí, lo bueno que sí. Igualmente yo le digo, hay que ordenar esto, hay que ordenar esto y lo hace. Es pisado, entonces, ¿no es pisado? Sí, un poquito. Él se llama Luis, tengo con él, ya vamos a cumplir ya seis años, cinco años y medio tenemos. ¡Guau! Nos conocimos en una orquesta, nunca lo había visto y eso que él es músico, pero nos conocimos en una orquesta, empezamos a salir como amigos y en todo este largo tiempo que tengo con él ha sido una relación muy bonita, porque aparte de una relación, ha sido como que un compañero, un compañero de trabajo, en realidad ha sido todo, ha sido un soporte para mí. ¿Acá qué tenemos, por favor? Habíamos desayunado cuanquer, pues, hermana. Mira, ah, claro, es importante, así para el embarazo también. Tenemos que alimentarnos bien, el cuatecito, el pan con pollo. Y acá, para lo que viene en el almuerzo, ¿no es cierto? Tú viste, ¿qué vas a hacer con tallarines verdes? Sí, con tallarines verdes el día de hoy vamos a almorzar y es esa agüita de maracuyá. Ah, mira, pero ¿qué gustitos te da sacar en el embarazo, por ejemplo? Bueno, me gusta comer de todo, más que todo a las comidas, el pescado, le he agarrado, pero ¿Ah, sí? Sí, quiero comer a cada rato pescado, sopita de choro, ceviche, pescado frito. ¡Ay, ay, ay! Quiero ver un poquito tu cuarto, ¿dónde duerme Brunella? ¿Cómo está organizada así su clóset de repente? ¿Será ordenada realmente? A ver, acompáñenos. Ahora sí, vamos a entrar al cuarto de Brunella Torropoco. Un poquito cerquita. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, tengo un poquito, un poquito así amontonado en la cunita porque tengo que lavar toda la... Estás preparando todo. Estoy preparando, estoy preparando. Vamos primero por el lado del baby. Vamos, por favor. Acá está ya... Ah, va, mira, acá el costado tuyo. Exactamente con todo arreglado para su ropita. Mira, acá tiene ya todo listo. Ahí está la almohada para que... ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! Cuéntanos un poquito qué cosa es cada uno, porque yo no sé. Esto es para poderlo echar, para que se sienta cómodo. Ya, y esta es de la almohada para la lactancia. Ajá, la almohada de lactancia. Esa es una almohadita también para el cochecito, para que esté cómodo. Esa es para la bañerita, para que no se lastime. Aquí sí ya tengo lo necesario que me han dicho que eso tienes que tener sí o sí. Mi abuela y mi mamá compran esto de una vez porque... Ellas te han dado todos los tips. Necesario. El gaseo B, el panadol. Claro. Muestro para que vean. A ver, a ver. No es que yo sea una mamá enfermiza, pero soy una mamá precavida. Voy a ser una mamá precavida. Todas las medicinas acá, Dios mío, para los gases, para los moquitos. Todos, su champú, su crema de las caldaduras. Y acá está la cunita. Todo listo. ¡Ay, qué lindo! ¿Te emociona esta etapa, Brunelita? Sí, en realidad sí, me emociona y es como un sueño para mí, ¿no? Siempre lo he pensado. Fue planeado hace mucho tiempo, pero en realidad no tenía fecha ni nada. Siempre lo hemos pensado yo con mi pareja. Pero en esta oportunidad se dio, pues, y bueno, estamos agradecidos con Dios por esta bendición, por esta etapa que también vamos a pasar. Y los dos estamos súper nerviosos que... Mira. Todo tienen acá. Ya lista la maleta. La maleta, de boquillas. Todo está listo. Ya lista, lista. Sí, en realidad no ha sido muy complicado porque no he tenido náuseas, mareos, nada. Hace poquito, ya la semana pasada, recién he empezado como que ya... Ah, los calores. Los calores, el bochorno, que me falta un poco el aire. Entonces ya dije, no, bueno, ya, hasta esta semana nada más y ya voy a descansar. Vamos por acá porque... Soy un poquito así. He visto acá, estoy viendo algunas fotitos acá con Luis. Sí, soy. Qué lindo. Cuéntame esta foto, a ver. Esta me lo regaló una página que siempre me manda detalles y me hizo este cuadrito con mi pareja. Que vive el amor. Que vive el amor. Y acá también tu bendición. Esa es mi bendición. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo fue este? ¿Cuánto tiempo tenía? Recién a los seis meses, seis meses y medio. Ah, mira, pero clarito, clarito. Claritas. Cuéntame esos momentos donde por primera vez veías a tu bebé. Me quedé muy emocionada porque no pensé, en realidad nunca había visto una ecografía, nunca había visto, nunca tampoco había acompañado a mi mamá porque yo he estado súper chica también, ¿no? A una ecografía o algo, ¿no? Y para mí es algo, algo nuevo, ¿no? Algo, es un sentimiento que es inexplicable, como se puede decir. Pero estoy emocionada de poder conocer a mi bebé. Ya quiero que nazca. Ya, ya, ahorita. Hay que esperar nada, nada, nada. Yo estoy apurada todos los días, le digo, hombre, amor, yo quiero que nazca, amor, yo quiero que nazca porque quiero conocer. Tiene también todo su maquillaje, señores y señores, por favor. ¿Tú eres loquita en maquillaje o no? En realidad no mucho, lo básico, lo básico, pero sí me encantan los perfumes y... Es como que yo voy a la tienda y yo le digo, señora, este, hay ofertas. ¿No quieres hacer la oferta de hoy día? Y me dice, sí, hay ofertas, ya. Y ya cuando me entero estaba al mismo precio. Que me agarran de... No me importa. Pero lo bueno es que huele rico. Y para eso uno trabaja, para darse sus gustos, por favor. Así es. ¿Qué es lo que tienes normal? El polvo translúcido. Ya. La base. Muy bien. Ese es el contorno. Muy bien. Y los dos labiales que uso nada más que son... Porque la gente pensará que como estás en tele también ahí, tus eventos, tienes una maleta llena de maquillaje. No, yo soy poquito nada más. Bueno, estamos ya en la cama de Brunela, porque yo quiero ver cómo duerme Brunela. Siempre tengo que dormir para este lado. ¿Ya? Lado derecho. Ya. ¿Y cómo duermes? ¿Así en posición fetal? En posición fetal, pero izquierdo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver duermo con mi hermosa así. Esta acá. A ver. Y esta acá. ¿Ya? Y yo me echo así de cosa. Con la pierna acá. Ya. Me gusta dormir mi espacio y solita. Porque en realidad te da como que, o sea, quieres dormir sola, estirarte. Claro. Aparte que no puedes dormir. Estás que te giras para acá, luego me giro para acá. ¿Eso es muy cómodo o no? Sí, claro. Bueno, vamos a sentarnos porque queremos hablar un poquito largo y tendido contigo, Brunelita. Y yo empecé en la orquesta La Crítica del Callao hace muchos años. ¿Cómo decidiste abrirte camino sola? Cuando yo entré a la orquesta fue muy bonito. Me abrieron las puertas. Pero hubo un momento en el que yo, como estaba en plena, como se dice, adolescencia, chivolada, todo eso. ¿Cuántos años tenías ahí, claro? Tenía como 17, 18 años. Paraba mucho en las fiestas, paraba de salida con los amigos, bebiendo, todo eso. Sí, eres consciente de lo que, digamos, que los errores que cometiste en ese momento. Claro, sí. Entonces, mi papá, bueno, mis papás ya no querían que yo... O sea, como que un castigo, ya no vas a estar en la orquesta. Me pusieron a estudiar y ya tuve que salirme. Cuando yo me junté con Luis, cuando nosotros empezamos una relación, él es percusionista, yo canto. Entonces, él me dijo, ¿qué te parece si hacemos este proyecto para que tú sigas cantando y puedas ir trabajando? Perfecto. Entonces, ya agarrábamos nuestras secuencias, íbamos a cantar, todo eso. Gracias a Dios, él tenía muchas amistades que al principio le grabaron gratis. Empezamos a vender dulces, yo con él, para poder solventar los gastos también. Él sí iba a vender mazamorra a un lado, yo me iba a vender por otro lado mi pan con pollo, el budín. ¿Todo para solventar, digamos, la carrera musical? Sí. O sea, él ha empezado conmigo desde cero, como se dice. Ese tiempo fuera, ¿cómo fue para ti? ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, estaba trabajando en algunas cosas, igualmente vendiéndome dulces por allá y vendiéndolos ahí. No tengo vergüenza de decirlo ni nada. La vida allá es muy cara. Y ya se habían terminado mis ahorros y me había quedado también endeudada, endeudadísima. Que gracias a Dios hubo personas que me prestaron dinero, pero obviamente que se los tenía que pagar y ya no sabía de dónde sacar. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos momentos? Impotencia, cólera, de verdad. No poder, porque me llevé a mi familia. No tener para poder darles de comer. Ya se me vencía el arriendo, el alquiler. Estaba desesperada. Y lo único que me quedó es agachar la cabeza y llamarla a esa persona para que me ayude. Y me prestó un dinero súper fuerte, que hasta el día de hoy lo vengo pagando. ¿Cómo decidiste volver a la música y sin miedo a hacer lo que te guste y lo que amas, no? Uno, porque tenía que devolverle todo el dinero a la persona que me prestó. Y otra es que era ya un tema muy, muy, muy depresivo, el no poder hacer lo que me gusta por miedo. Entonces dije, no me queda de otra. Me gustaría, me gustaría hacer un... porque en realidad no tengo muchos feeds. Puedo grabar un tema con Daniela. Claro. Hacer un tema con ella. También me gustaría también internacional con la India. Ay, claro. Y has tenido esa camisa también con Sergio Yorcho en algún momento. Sí, personalmente también hemos conversado. Es una muy buena persona por el Instagram. Él también me dio su respaldo cuando me pasó aquello, ¿no? En realidad mi familia está muy feliz. Muy feliz de que yo esté, como se dice, esté de nuevo aquí, ¿no? En la música, haciendo lo que más me gusta porque esto es mi vida, mi pasión, todo para mí, en realidad. Y ellos están muy contentos, muy felices, apoyándome siempre. Estando ahí conmigo en las buenas, en las malas y dándome lindos para seguir adelante a pesar de todo. Ahora, Brunelita, tenemos claro ya próxima madre, una mujer hecha y derecha, pero ¿cómo fue tu infancia? Yo vengo del rico barrio de Chacaritas, directamente desde el rico Chimpún, Callao. Ahí está. Tuve una niñez muy linda, muy linda. Bueno, hoy en día que mis padres son separados, pero tuve una niñez muy linda cuando ellos todavía seguían juntos. Todos unidos. Todos unidos, rodeados de la familia. Y en el barrio, ¿tenías así amigos del barrio que de repente hoy por hoy puedes visitar, así o no? Claro, claro. Hasta el día de hoy sigo yendo a mi rico barrio de Chacaritas a visitar las amistades, los vecinos. Onda, con un humor que nadie me soporta, con unas ganas de acabar esta historia, pasar rápidamente otra. Como cuando iniciaste el mundo de la música, han habido dos canciones que han marcado, digamos, tu carrera. ¿Cuáles han sido? La primera fue Onda y Costumbres. Y la segunda fue el Mix Guarachitas. Por las dos apostas te dijiste, estas de todas maneras van a pegar al público. Sí. Onda y Costumbres lo grabé en pandemia. Ahí en la calle. Teníamos varios temas y ese era el único tema que no se había ensayado. Y lo grabamos así y salió. Ay, todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, porque me estoy pensando y por ti sufriendo. Pero que vuelves pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdiciado a mi corazón. Acá se reúnen a comer, a cenar, a desayunar. Sí. ¿Soy siempre en familia o cada uno en su cuarto? No, 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 siempre que tratamos, siempre que podemos nos reunimos todos, porque siempre trato de poder estar así en vínculo, siempre juntos. O sea, digamos que tú eres el soporte de la familia. Sí. Totalmente. Y te gusta, digamos, sentir esa, como, digamos, que eres la madre también. Sí, me encanta, me encanta. Sí, cuides mucho a tus hermanos, los engríes. A mis hermanos, a mis papás, porque en realidad ellos trabajan también mucho, entonces, como yo también estoy aquí sola, entonces, mis hermanos me hacen mucha, mucha compañía. Y como ven, es impecable, porque ya está siempre ordenada, todo, mira, todo minimaliza también los adornos acá. ¿Esto has escogido por ti o no? Sí, ese lo compré, lo compré en México. Ahí está, mira. ¡Penita, ¡penita! ¡Ah! ¡Hatea, hatea! ¡Esa es! ¡Ah, la viola último! ¡Traca, traca, traca! ¡La carcota, tremendo coach! Bueno, cuando una mujer quiere o no, se puede hacer sus respetitos, ¿no? Las, las, las opciones que he tenido han sido porque yo he querido, porque en realidad siempre, siempre las mujeres decidimos vernos bien. Entonces, bueno, con mi esfuerzo, mi trabajo, tuve la oportunidad de poder hacerme algunos retoquitos. Yo me hice las mamas y me hice la nariz y hace mucho tiempo me hice la bichectomía. Ahí está. Antes que salga embarazada, me presenté, pues, en el programa Manten y Manten. Sí, sí, sí. Porque me hice una lipotransferencia, bueno, una mini, una mini, porque no quería algo tan poco voluntuoso, pero me hice una mini. ¿Pero por qué? ¿Por qué abrigo nos es que queremos hacernos algunos retoquitos, sí o no? No, yo fui, me presenté con mi nuevo cuerpo y de pronto salgo embarazada. ¿Qué viene para Brunella después de esta etapa de Mami? Bueno, ahorita disfrutaré este proceso y ya luego cuando nazca Emiliana, esté un poquito grandecito, estoy también en proceso de grabar mi álbum con mis temas propios, salir a grabarlo internacional, o sea, fuera de Perú y poder traer un buen material. Creo que estoy pasando una etapa muy bonita que no me arrepiento, porque hay mucha gente que me pregunta, Brunella, ¿y te arrepientes de salir embarazada? Tan joven, por favor, uno decide cuándo, ¿sí o no? Sí, en realidad no, no me arrepiento de nada, estoy muy feliz, esta etapa es muy bonita, estoy con mi familia, estoy bien, tengo salud y estoy aprovechando toda esa etapa y más adelante también poder seguir trabajando con mi carrera y todo. Yo soy una mamá del 100%, por si acaso, voy a ser una mamá y puedo hacer todo, todo. Ahora, la gente también se preguntará, ¿y habrá matrimonio o no habrá matrimonio de repente? ¿Tú has pensado en eso, Brunelita? En realidad no, en realidad no, mi pareja sí. ¿No eres fan de, o no te gusta mucho el tema del matrimonio? No, en realidad no, pero obviamente que si más adelante se puede dar. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Muy bien, gracias Brunelita. ¡Gracias!